es algo de Mufasa, hoy verdad no? si salió! oye dice si se ve bien pero por favor dime que es mujer para ese hombre ya saben si quieren apoyar Godelade dejen su like, suscríbanse y en los comentarios pongan cuánto le ponen a la diente del 0 al 10 ok, estado confirmado, nueva skin, gracias por tu raid fabs, si es fab supongo nota disonante, 800 pavos, por favor dime que es mujer palfos, pruébalo, quiero que salga una cola play por ahí ella juega otra cosa, yo no juego eso, vuelve la skin de la eco también siempre sale, bonita skin, me parece que es mujer es que si la ves bien parece hombre, que ya no se ven, Fortnite saca skins de mujeres que parecen hombres y skins de hombres que parecen mujeres has visto el caballero ese plateado, con pelo rubio, es un hombre y parece mujer y la otra chica y el del club anterior ese era un hombre, no, era una mujer y parecía un hombre no será verdad o no, sospechoso y 66% WTF no se, no se bueno aquí ya, es lo mismo de siempre no, la skin de escarofrío es buena también 1500, supico la skin del pollo, mire ese es Fabian el glider del pollo también, es mujer down, ya dije mi punto de vista bon WTF más corto, el vaquero está buena, que si, a mi me gustaba esto nomás ah no no no, que hablo, el cubito, se ve bien, se ve bien, 50-50 digamos, si bon, no se antes no eran así, por ejemplo, tu te das cuenta que esta es mujer, pero esta no se bon este que sacan skins así como que medio fanboys, no se bueno, tenemos a la princesa Felicity, del otro estilo 1200, agente estratega la pecesuela, como era la pesca, la pez mujer de pecesuelos me olvidé el nombre WTF, yo que, tú no eres ese? es muy buena para ser 800, eh, está buena está interesante el concepto, Bri, si es Bri, ah ya el otro era Oscar y Milo, no no, se queda Lebron, no nada, lo de Gugil también se queda, Gugil se trolean a palas y es mujer, ah gracias y como dijeron que se iba a ir hasta donde se queda lo de los iconos aún están los iconos, está el Grady, cómprenlo los que lo quieren tal vez no vuelva después de tiempo, como, cuanto pasó un año, no? así que, Milo, el mejor era, no sé, o no sé veía mucho eso, pero yo no me acuerdo, la bautizamos como pecesuera jeje, y lo de Pascua se queda, supongo que Oscar, toda esta semana bueno se me olvidó que salía tiene, jeje, mira ese one ah, este paquete ha vuelto, volvió paquete de agente, creo, creo, creo el paquete de agente doble vuelve un pack muy pedido oigan pibes y el stack falta el stack y el Go Mufasa y el otro que es el el transversal 160 días en un año ah, ya no sabía, pues, down ya saben, si quieren apoyar el code late este se reinició hace unos días así que si tú lo usabas hasta el mes pasado vuélvelo a colocar si quieres si no, no cualquier compra ya saben que ayuda mucho hasta las cosas gratis y nada bueno bueno